Swag, bitch Sean bienvenidos al primer capítulo del vientico de Asa En esta sección hablaremos de casos realmente indignantes Casos reales Traerles para el día de hoy situaciones que realmente te dejarán la piel de gallina Yo soy la doctora psicóloga y especialista y el magister con 5 doctorados Tengo especialización en manía de la información Soy magister en el descontrol de la información Y tengo 5 doctorados en chismenología avanzada En este segmento trataremos de entender por qué esta persona ha llegado a donde ha llegado Y ha tenido trastornos que lo ha llevado a poner una situación muy complicada Pues estamos en el caso de Chola la loca El cual nos explica por qué ha tomado esta decisión de ser un animalista A ser esa persona carnívora y despiada Los invito a que se sientan cómodos Porque el día de hoy esta historia los va a impactar Buenas, yo soy Chola la loca Mi caso se remonta hace unos 15 años Yo me consideraba una animalista, vegetariana, todos los días Comiendo vegetales, verduras, lo que, lo que salvara a los animales Pero todo cambió ese día Todo fue muy diferente 15 años comiendo vegetales, siendo una vegetariana, siendo una persona de bien ¿Para qué? Llegué a la conclusión, ¿para qué? 15 años de mi vida, de mi vida Votados por entrenar Es una angustia que no lo puedo explicar Todo pasó cuando iba caminando por la calle normal Como una persona normal Y entonces vi un perrito, un perrito que me pareció muy bonito Y lo fui a saludar como uno saluda a cualquier persona Entonces lo fui a saludar Y le dije Hola perrito, ¿cómo estás? El perrito se voltea Me agrede, me agrede a mí A mí, que llevo 15 años Siendo una animalista y una p*** vegetariana Pero a mí, a mí, a mí Me hizo daño Me mordió Me mordió El p*** perro me mordió Me cogieron Tres puntos por eso Tres puntos 15 años siendo animalista y vegetariana Pensando que eran unos pobres animales 15 años yendo a las p*** esas Donde beneficiencia Donando todos los años sin parar Para que estos p*** se salvaran Y no más Ese día Por esos tres p*** puntos que me pegaron No más Yo era de las personas que hacía huelga Tres días sin comer Para que le dieran a esos pedazos de estúpidos A esos cuatro p*** A esos cuatro p*** madre Les dieran algo de comer 15 años sin comerme una p*** hamburguesa con carne 15 años comiéndome comida de vegetales sin sabor Pero ahora Esos Esos No son ingenuos Esos Son inteligentes Esos Son los que saben Lo que Es peor No tenía por qué morderme Llevo 15 años 15 años Y estoy traumada Ahora Me voy a comer Todo lo que vea Para p*** los animales Ya no más Ya no más Y sí Después de eso Me siento mucho mejor Pues sí Acaso doctora A saco de rico Con de acuerdo a este A este lamentoso Y desastroso Situación Que se ha presentado Con Chola la loca Podemos estar diciendo Que este mundo Se ha vuelto Realmente loco Este mundo Está colapsando Y tenemos una guerra Eminente Ya sabes Si quieres Que hablemos Sobre tu caso Contáctanos Nosotros Realmente Te ayudaremos Somos profesionales Incapaces De que tu tristeza Y tu agonía Se vean reflejados Porque nos interesa Nos interesa Nos interesa Tu información En el vientico de Asia Vamos a estar trayendo Cada uno De los casos Más reales Y más fuertes Que hayas visto En la historia Nos vemos En un próximo capítulo ¡Suscríbete!